¿Cómo se configura la identidad del docente normalista? 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 Pues esto genera mucha incertidumbre porque los estudiantes sí nos consideran como un referente. Eso es por un lado, ahí están las investigaciones, muchos colegas de ese instituto han abonado sobre eso y de otros lugares sobre el tema. Y bueno, yo creo que los alumnos también conocen parte de esta literatura. La experiencia con los alumnos, el vínculo que uno hace con los estudiantes lo hace a partir de contenidos específicos. Tienes tú la obligación de hacer un programa académico, de presentarles a ellos el programa académico, de discutir con ellos los contenidos de ese programa. Y en ese inter también les enseñas a razonar la información, a pensar, a investigar, a analizar, a hacer juicios analíticos, a no dejarse llevar por el sentido común, a poder hacer una apreciación de la realidad a partir de ciertos indicadores más objetivos. Y te digo que uno esperaría que los alumnos hicieran eso, que los alumnos respondieran de esa manera cuando están en las asambleas, cuando están en las reuniones entre ellos. Uno dice, sí lo saben hacer. O sea, yo tengo grupos, los pongo a trabajar en las actividades que yo involucro a mis estudiantes en la licenciatura. Siempre los pongo a socializar y a partir de ciertos ejes estructuramos los contenidos. Y ya a mí me han demostrado, al menos tengo 27 años dando clases en la Facultad de Filosofía de Letras, o sea, no lo estoy inventando. Mis alumnos me han demostrado que tienen capacidad de juicio, que tienen capacidad de análisis y que tienen capacidad de reflexión, que saben leer, que saben tomar distancia de un libro, que saben contextualizar lo que leen. Siempre les he insistido a los alumnos, si van a leer a un autor, primero ubiquen dónde nació, ubiquen quiénes son sus contemporáneos, ubiquen con quién se están refutando y después vean cuáles son las ideas principales y sobre eso ustedes hagan un análisis. Ellos lo saben hacer, el problema es que ahora uno estaría esperando a que los estudiantes, por un lado, echen a andar esa maquinaria de trabajo cognitivo, de trabajo representacional, de trabajo de inteligibilidad, para poder pensar lo que está pasando en realidad, porque son actores, o al menos se están posicionando como los actores centrales del movimiento, pero también escuchen, también escuchen al colegiado. Y esto nos pone a nosotros en una situación ética y de compromiso académico muy fuerte, porque si nosotros nos estamos pensando también como un referente de escucha, tenemos que organizarnos, tenemos que ser coherentes con lo que planteamos, tenemos que ser consistentes y al menos no contradecirlos para que los estudiantes realmente puedan sentir confianza y poder tomar decisiones. A mí me parece que el trabajo teórico está ahí, a mí me parece que falta mucho trabajo de comunidad por parte de nosotros, un acercamiento más fino, más directo con ellos y estar en una posibilidad de acompañamiento. Creo que esta universidad se lo merece y creo que nosotros tendríamos que estar todos dispuestos a hacerlo.